Hola, hoy voy a abrir un sobre de Adrenalin XL Liga 2012-2013 A ver que toca Me ha tocado el folleto este de actualizar las cartas Bueno, en este sobre tengo Morales nuevo fichaje, Recio nuevo fichaje, Lopo, Galvez y de Marcos Plus Y Fegouli Idolo Que bien, no le tenía de más Gracias por ver el vídeo y espero vernos el próximo Adiós